Juan Cruz, bueno, otro paso hacia arriba, ¿no?, hacia adelante, con una importante victoria ante Ferro. Sí, la verdad que es muy importante, era un partido que veníamos a buscar para ganar, para seguir quedando en los garrillos. Ferro siempre fue un rival duro, tiene jugadores grandes, fuertes, con experiencia de desarrollo, así que fue un triunfo muy importante. Bueno, ¿en qué momento se define? Si bien fue parejo, ustedes toman el control ahí a partir del tercer cuarto, ¿no? Sí, yo creo que en el tercer cuarto pudimos resolver un poco la defensa, tomar una ventaja, aunque fue mínima, siempre la mantuvimos hasta el final, y al final pudimos desprender un poco más, que fue lo que nos dio en esos segundos finales un poco más de ventaja y más de aire. Bueno, mañana ante Boca, que es el equipo que viene invicto hasta el momento. Sí, mañana a Boca sabemos que viene invicto, más en la cancha de ellos, es un partido muy duro, también tiene jugadores grandes, de muchos años de desarrollo, pero solo venimos a ganar para quedar entre los primeros. ¿Cómo te estás sintiendo siendo uno de los bahienses que tiene el equipo de Bahía, de Liga de Desarrollo? Ante la llegada también de compañeros que tienen cierta jerarquía a nivel de selección, es una lucha también, el intento individual de la competitividad, ¿no? Sí, siempre fue un honor jugar el equipo de tu ciudad, y nada, chicos que vienen como Leandro, como Gita, que son jugadores de selección muy importantes, que es lindo jugar con ellos, te ayudan a mejorar de día a día en entrenamiento, la química que se forma en el juego es mucho más linda que jugar con chicos que son de nivel peor, y la verdad que es muy lindo, y sirve mucho para el día a día, mejorar cada uno.